¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡27, 48! ¡Mie! ¡Ay! ¡Wow! Mis R7, aquí estamos. Te saluda tu amigo Gustavo Parra, distribuidor independiente de los productos Herbalife. 49 años de edad. Ya soy abuelito. Mayo 14, 2017. Día de las mamás aquí en Yusa, USA. Y pues, la verdad, sí estoy loco. Venimos hace rato de hiking. Son como 6, 7 millas. Y luego, no sé, me dieron ganas de quemar 500 calorías más. ¡Wow! Fíjate que sí. Sí estoy loco. Y cuando quizá me dicen, estás loco, estás obsesionado con el ejercicio. La verdad, sí. Qué bonita, este, pues, obsesión. El ejercicio, la salud, una vejez saludable y de calidad. Por eso lo hago. Y ya duré muchos años, la verdad, pues, comiendo lo que quería. Obsesionado con la comida. Y me llevó a enfermedades, subir de peso y no me sentía bien. Ahora, pues sí, prefiero obsesionarme con el ejercicio, la nutrición, mi salud. Descubrí que soy muy valioso. Que no soy títere de nadie. Que yo tengo decisión y que esto lo hago por mí, por mi salud, por mis hijos, por mis nietos, por mi familia, por mi organización. Y simplemente, bueno, es mi filosofía muy personal. No tiene que ser así. Es por lo que lo hago. Me gusta. Me encanta. Y la verdad, pues, estoy feliz. Me siento muy feliz. Soy un feliz, feliz, feliz distribuidor independiente de los productos Herbalife. Me encanta la misión. Compartir salud, nutrición alrededor del mundo entero. Y familia, ¿qué más te puedo decir? Tú decides qué haces con tu vida, con tu salud, con tu futuro. Entonces, pues, esto es mi pasión. Simplemente hacemos para inspirarte, para que veas que sí se puede y que nunca es tarde para cambiar. Se despide tu amigo Gustavo Parra, distribuidor independiente de los productos Herbalife desde Los Ángeles, California. 49 años de edad, abuelito. ¿Y qué más te puedo decir, familia? No tenemos secretos para nadie. Sí se puede. ¡Ahora sí es! Sí, qué sabroso se siente decir. 500 calorías fuera de mi cuerpo. ¡Ahora sí es! Bye.